Mami Que te gusta soy yo Que te gusta pero tu tipo soy yo Que te gusta soy yo Que te gusta pero tu tipo Ahora sal y busca a alguien que te quiera como yo Como yo Que a ti lleve su vida entera y que te entregue su pasión Que en las noches cuando tú sientas en frío Que te abrí Que te abrí Sé que no será tan fácil encontrarlo porque soy yo Lo que te toca Soy yo Que te gusta soy yo Que te gusta pero tu tipo soy yo Que te gusta soy yo Que te gusta soy yo Que te gusta pero tu tipo soy yo Soy tus sueños Soy tu debilidad tu fortaleza Soy tu tristeza Soy tu tristeza No te niegues la oportunidad de ser feliz No digas no y siempre si Soy yo Soy yo Si tu quieres buscar pero tu tipo soy yo Si yo soy tu tipo soy yo Si yo soy tu tipo soy yo Si tu quieres buscar pero tu tipo soy yo Soy yo Que te gusta soy yo Soy yo Soy yo Que te gusta soy yo Si me vieras cuando tu no estas Soy yo Me encuentro loco Me encuentro loco Que te gusta soy yo Si me lo pides por ti Si me lo pides por ti voy a esperar Que te gusta Yo soy yo Que te gusta soy yo Que te gusta soy yo Que te gusta soy yo